Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, se pronunció porque se revise el formato para que el presidente acuda ante el Congreso a rendir su informe. Dijo que existe madurez política por parte de los diversos actores para explorar la posibilidad de privilegiar el diálogo y el intercambio de ideas de manera conjunta entre poderes. Esta situación podría ocurrir incluso el próximo año. Yo creo que es tiempo, hay voces que así lo expresan y yo coincido. Nos fuimos de un lado a otro, del día del presidente a un formato que es mero trámite. Hay que revisar, es tiempo, y ver cómo logramos. Con diálogo, con búsqueda de acuerdo, lo haremos de manera puntual con el Senado para que juntos trabajemos esta agenda. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.